Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Tendrá un cuarto? Sí, ¿de ortopedia o algún tipo de emergencia? No, un cuarto así para coger en chingar. No, señor, este es un hospital. Sí, ya sé, lo que pasa es que como en el hotel de aquí al lado no me aceptaron mi tarjeta, pues dije, pues ahí hay cuartos, le dije, vente, vámonos, mi amor, ahí. No puedo hacer nada por usted. Señorita, écheme la mano, no me haga quedar mal. Por fin me agarré una tiernita. A ver, señor, es que los cuartos son para las personas que vienen muy enfermas, quejándose de dolores fuertes. Sí, por eso, o sea, también va a haber quejido. Nada más que van a ser así como... No, por ahí no. Así. No, lo siento, no puedo hacer nada por ustedes. Retírense, por favor. ¿A dónde quiere que nos retiremos, señorita? ¿Que nos vayamos a coger al coche? ¿O que tiene las rodillas ya bien raspadas? ¿Qué quiere que cojamos en la calle como perros? Y el otro día nos agarró protección animal, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tres días en la jaula. Señorita, ándale. Mire, va a ser rápido. Cinco minutos, siete, si me pongo yo a pensar en coches. Además, nos puede dar un cuarto de esos donde hay muchas camas. A nosotros no nos importa si nos ven, es más, nos prende. No, señor, están nosotros pacientes, se podrían quejar. Bueno, ya sé, mire, yo le voy a pagar. Préstenos la ambulancia. Ahí en la camilla como que podemos experimentar como... Aunque sea de plastipiel que se queda medio pegada, no importa. No, señor, voy a tener que llamar a seguridad. ¿Usted cree que ellos tengan un cuartito que nos presten? ¿Con tele? No, no, cuelgue, cuelgue, en serio, cuelgue. No hay necesidad de molestar a nadie. Mira, chiquita, espérame ahí tantito en la sillita, ¿eh? Es que también vea, o sea... Me tengo que poner rudo aquí con la señorita. Ahorita, ya. Mire, señorita, me tuve que tomar dos viagras. Siento que me revienta el pantalón. ¿Quiere que se me reviente aquí la manguera que le llene yo de sangre de melcocha de cuerpos cavernosos aquí en su sala? A ver, préseme su tarjeta. Pero terminando pasa con el médico general, por favor. Sí, 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 yo voy. Oiga, ¿y ese cuarto tiene espejo en el techo? Ay. Ay, ya. Creo que ya está. Sí, sí, sí. Ay. Oiga. Híjole. Todavía le quedó cuerda. ¿Vamos? Vente. 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 Vente.